Bueno, te digo, mira, pues lo importante o la intención es visitarla, ¿verdad? No importa, para digas, cosa grande o cosa pequeña, no importa, lo importante es la presencia de la visita, es lo que vale mucho, ¿verdad? Sí, es cierto. Va sabiendo que es tu mamá, pues, gracias a Dios, está viva, imagínate. Hay personas que no tienen sus madrecitas. Sí, en el ejemplo mío, ya solo ella vive, porque el papá ya dejó de existir hace años. Sí, va. ¿Cuántos años tenía cuando murió él? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí, sí. O sea, ¿cómo era o bien? No, como le digo, no tengo ningún recuerdo de él, nada, solo... ¿Y dónde lo enterraron? ¿El jabalí o fuera de ahí? El mogollón. Ah, el mogollón. O hasta allá fue. Ajá, como le digo, ahorita vine a verla, ¿verdad? Ya me vine ya para acá, para el jabalí, ya me quedé cerca como... Yo dos años de no estar aquí, pero sí venía acá de vez en cuando, ¿verdad? Cuando me daba... Venías. Lo que pasa, le digo mierda, y ya uno trabajando, sea aquí o sea por ahí, a veces no da tiempo. Pues tampoco, pues cuesta. Por ejemplo, no, te voy a contar algo instantáneo. Yo lo personal trabajaba muy antes fuera de aquí. Yo venía acá tres, cuatro meses a mi casa, un vueltazo. Y me iba, porque al día siguiente a trabajar, y por la instancia, se me iba muchas horas en el camino, porque yo trabajé en San Marcos. Allá por todo eso, Pajapita, y caminaba todo ese camino para allá, frontera. Entonces, la instancia, el tráfico y el tiempo, este, era mi enemigo mío. Tenía irme a buena hora, entonces yo pienso algo así lo tuyo, pero yo no sé, ¿verdad? Sí, yo cada mes venía, y como cada quince me pagaban, guardaba lo de una quincena. Cada mes venía a compartir, pero me venía el sábado en la tarde. Sí, pues. Y al domingo a mediodía ya me tenía que regresar, ¿verdad? Porque ya lunes temprano tenía que hacerme presente en mi trabajo. Ah, bueno. Yo solo entraba por salida, venía, y ya no compartía, así. Tienes razón. Bastante tiempo con ella, ¿no? Pero ya, ahorita que me vine para acá, ya voy a estar más constante aquí con ella, ¿verdad? Recuperar el tiempo perdido. Tienes razón. Bueno, entonces, este, Mirna, el día de hoy, pues nos va a presentar la madre o la mamá, mejor decir, así en chapimente, ¿va? Este, no sé si alguno de ustedes ya la conoce o no la conoce, ya la va a conocer. Bueno, yo sí la conozco ya de a ratos, ¿va? Entonces, pero de igual forma, este, e incluso, mirad, Mirna, conscientemente, estoy sincero decirle, yo no sabía que ella era tu mamá. No sabía. La verdad, ¿no? Sí, es que nosotros solo tres somos. Tres son ustedes, imagínate. Yo casi los otros muchachos yo no soy yo. Pero a vos, ¿tres son? Sí, no sé. Yo, ella no sabía que era hija de la doña esta, señora de la hija. No, no, no sabía nada. No, no sabía nada. No, como casi no se mantiene por aquí, ella trabaja por ahí. Entonces, como ella dice, y cuando ella tiene tiempo, viene, espera por salir, dice, va. Por eso uno no la mira tanto. Bueno, yo, pues no la miro tanto, mejor decir, va. Entonces, este, hasta ahora ella, pues vino a visitar a su mamá. Dice, está bueno, va. Tomó. Tomó su mamá. Su mamá. Yo, yo le digo a ella, va, que no importa. Traiga, no, traiga cosas grandes, pequeñas. Lo importante es que la venga a ver. ¿Qué piensa usted? ¿También es igual? Sí, que yo cuando venía, pues le digo a hacer un almuerzo. O sea, si venía ya tarde una cena. Ah, así es con ella. Ah, así es con ella. ¿Era bueno, doña Betty? Está bueno. Está bueno, pues. Porque usted sabe que trabajando va a escaso uno, y va pagando pasaje, pagando alquiler, porque iba a ir andando estoy pagando alquiler también. Y ya le viene quedando una cosa mínima a uno, pero antes, una cena, un almuerzo, venía a hacer aquí con ella, ¿verdad? Está bien, va. Oye, entonces uno sí. No, no, es bueno, es bueno, te felicito, tu acción, el neta. Bueno, entonces vamos, ¿dónde es ahí, va? Sí. Pues vamos a entrar acá, visitar a la madrecita de Mirna. Ya que, pues, día a día dice ella de no venir por acá por motivos personales. Entonces, ahorita, pues, decidimos acompañarla, va, acompañarla y hacer la visita especialmente acá a su mamá. Pasadela, te vamos a la hija. Buen día, permiso. Ya llegamos, ya entramos. Pa, apareció la hija del trónico, ¿cómo es? Doña Vicente, buenos días. ¿Cómo ha vencido? Un poco bien, yo se lo pago. Ah, bien me alegro, bien me alegro. Pues mira, iba visitándola y con la sorpresa de Mirna ahí, quien dijo, vamos a ir a visitar a mi mamá, viste la Mirna. Pues sí, está bueno, me alegro también. Que se hayan venido. Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias, entonces. ¿Está el orador ahí, Dios? Permiso, permiso. Ya, va, pa, de permiso. Neni. Ah, yo me voy a parar, ya ver, hijo de él. Ah, ya. Por aquí está bien. Está bien fresco, va, doña Vicente. Está nublado. Así se ve, fíjense usted, hombre, tiene ganas de llover. Sí, tiene ganas de llover. Sí, pero por la muerte está bien, hay mucho calor, está haciendo usted. Sí, está nublado más calor. Para, en la noche, para dormir usted. Sí, sí, sí. Quiere ganas. Un ventilador, digo yo, si no le puede dormir un poco. La verdad, ah, pero sí, cuesta, cuesta. Sí. Entonces ahí Mirna la viene a visitar, casi no viene. Sí, sí, no viene mucho. Como está trabajando todavía. Sí, hombre, es lo que le digo yo a ella, que uno trabajando allá afuera, o donde sea, a veces se le complica a uno, va, a usted. Se le complica bastante, pero quien me alegro, pues, de que, que Mirna, pues, este, tome un espacio de tiempo y venga a dar la vuelta, va, a usted, porque eso se trata, va. Porque madre, solo una hay, le digo yo, Mirna, va. Ajá. Y así tiene que ser de, tiene que ser de que en vida, pues, hay que uno compartir con la persona, va, ¿me entiende, va? Sí, sí. Así es, entonces, Mirna, pues, me estaba diciendo, va, vamos, acompáñenos, me dice ella, va. Bueno, vamos, pues, digo sí, porque una visita es una visita, va, doña. No creo que nos saque, doña Vicenta, o vaso, digo yo, a la mierda, o sí. No creo, digo yo, a ella, va. Pero, mire usted, conscientemente, yo no sabía que Mirna era su hija. No sabía. Yo solo sabía que era la élida. Ah. De ella sí conocía yo, mire. Bien. Pero a esta muchacha sí no daba yo. Yo sí los conozco todos a usted, ¿verdad? Sí. Lo que pasa, como casi no se mantiene ya por aquí. Ajá. Casi no se mantiene, va, pero, pero igual, va, hasta ya me he sorprendido. Hasta ya me he sorprendido, va, usted, pero ahí estamos. Gracias a Dios, pues, este, se tuvo el espacio. Y mierda, no sé, trajitas ahí algo a tu mamá, o no sé. Es graciosa ahí, un boludo, sí, una letraza, mamá. Algo para, y se saborea para el calor, dijo alguien. Sí. 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 Voy a visitar más cerca por aquí, y lo voy a visitar más bien. Ah, de veras. ¿Y él decía falta, verdad o no? Ah, bien, sí, dice, porque es mi hija. Es cierto. Y yo me pongo a pensar a veces, digo yo, que, de verdad, como uno también ha pasado por eso. Este, pues, papás, solo un tiempo, eh, de verdad, no son eternos. Nadie es eterno, dijo la canción. Y dice que si uno no los visita cuando están en vida, ya cuando ya no están, uno desea tenerlos y ya no los. Tienes razón, es lo que decía yo a ella, gracias a Dios de tu mamá todavía, y muchas personas ya no lo tienen a veces. Sí, si le dan un vaso de agua, o algo que le den a uno cuando esté en vida, pues, uno lo agradece. Ya cuando uno está debajo de la tierra, pues, ahí vean si se acuerdan o ya no es necesario que le lleven nada. ¿Para qué va usted? Sí, ya no. Tienes razón. Sí, pues, en cambio, en vida, pues, gracias a Dios, pero uno lo aprovecha, lo que nos trae a la tierra, y que tenga una bolsa de agua pura, uno lo agradece porque uno lo consume. Tienes razón. Sí, lo consume. Es cierto. Porque se lo lleven cuando usted allá lo toma, porque ya usted, ya un padre postrado privado, ya de una percadalla, no lo puede. No, es bueno, es cierto. Es cierto, es bueno siempre, este, o para ir en vida, o sea, una gallina, un yumbo, o. No sé, un almuerzo, una cena, lo que se puede hacer, o sea, frijoles, no importa, pero la idea es compartir, va, pero ya uno encajado para ir, va usted. Ya ni llorar es bueno, esa es la canción. No puede, no, y a quién de verdad que no llegan o no comparten con la familia, no los visitan. Tienes razón. Y a la hora que los miran, no es como unas cajas carísimas. Ahí se le ponen buenas cosas, va usted. ¿A quién? He visto yo por venir a venir a venir. Pues fíjense, Vicente, que eso tiene razón. En vida, a ver, a venir a un par de cajas y te le compran a la mamá, pero ya muerta es la mejor caja, por onda y arreglos florales. No es hablar mal, pero es la verdad usted. Hay casos así que, y se ven, pues, y se ven, va usted, y si le digo mal, pues disculpe, va, pero es la verdad. Hay cosas que realmente pasan, va, pero hay personas que no lo ven así, va, entonces le digo a Mirna, pues, tratar la manera de visitarla, va, mientras se pueda, va, porque así debe de ser. Así debe de ser, porque siempre un hijo, para una madre, un padre, siempre, pues, es muy valioso, va, va, entonces les digo de que, pues, así es como nos escapamos el día de hoy, dijo alguien. Venir a visitarla y, y ahí está Mirna, pues, echándole ganas a ver qué tal, dónde vamos a parar, dijo la canción. Va, que ahí es. Yo estoy viendo a visitarla. ¿Usted vive con la Elie de aquí? Sí. Sí, pues, con la Elie de aquí, va. ¿Lleva tiempo viviendo por acá, va? Ya. Ya lleva tiempo. ¿Lleva en esta casa? Ajá. Tres años. ¿Tres años? Tres años, va a ser rápido el tiempo, va, sí. Pero hay un montón de mangos por aquí, miro yo. Ya, hay mangas, ya. ¿Es el mango del domino? Sí, el domino. Esos son buenos mangos, son caros, van mangos, son caros. Sí, papá. Son caros, pero... Pero mangos de los delamueros. A veces si vienen ellos a...